Hola, hola, un saludo a todos. Aquí les traigo este video porque quiero que ustedes sepan que tienen un amigo que siempre andan con él. Si tienen carro, si tienen la llave de la casa, ese es un amigo poderoso que tienen para no poder enfermarse con respecto a lo que está pasando. Si viven en un edificio principalmente, ustedes saben que todas las personas que vienen aquí a este lugar tocan con el dedo o marcan con la mano. Entonces ahí puede venir la infección. Entonces, ¿cómo vamos a eliminarlo? Con la llave. Presionamos el botón y con la llave, como casi nunca tocamos la punta de la llave, podemos llegar a ese lugar. Entonces, cuando entremos aquí, que ya abrió el elevador, vamos a seguir haciendo lo mismo. Vamos a estar presionando los botones con la llave y así vamos a eliminar de tocar con el dedo porque así después nos podemos meter la mano en los ojos. Entonces, nos metemos la mano en los ojos y ahí en la boca y en todos lados, entonces estamos transmitiendo. Mientras estemos usando la llave, no vamos a tener ese problema. Ese es un amigo poderoso que tenemos nosotros, que nos puede ayudar, bastante, bastante nos puede ayudar. Así que, usan wipes siempre para limpiar, pueden usar un trapito, pero con la llave vamos a eliminar muchos problemas. Créenme que sí. Bueno, cuídense mucho de algo que yo quería que ustedes supieran.